¿Cómo he estado? ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar después de que te fuiste? Si hasta mi ropa y tu valeta fue un poquito en tu lleva ¿Cómo pensabas que iba a racionar después de que te fuera? Contando en noches, así como una matadera Y desde que te fuiste a huir, la vida se me fue Pero poniendo más buena Más buena Más buena Con la mente en el pasado Como un niño que un juguete le has dejado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo he pensado que iba a salir a dar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa tu valeta fue un poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando en noches, así como una matadera Y desde que te fuiste a huir, la vida se me fue Pero poniendo más buena ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos!